Con una guitarra y la voz cascada él me lo cantó Tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción Había puesto el arma porque una comparsa quería llevar Y ese paso doble que en los mostradores se canta el compás Si es de chirigota o si es de comparsa Y usted me dirá silencio, silencio, silencio Que esto es caí, caí Si no se te levantar bello esto es lo que hay Hoy quiero vestir a mi letra con notas de antaño Quiero cantar como cuando era un niño Poniéndole sentimiento y cariño Que todo se pierde en la rivalidad Con cuatro acordes y dos jarabatos Y el paso doble del tres por cuatro Con una en el mundo se fue comparar 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 Con una en el mundo se fue comparar